En vísperas de la Navidad Ortodoxa, Vladimir Putin ha ordenado a sus militares un alto el fuego. Entra en vigor la tregua de Navidad rusa. El viernes por la mañana entró en vigor el cese a la hostilidad en Ucrania, ordenada por el presidente Vladimir Putin, en víspera de la Navidad Ortodoxa. Rusia tiene la intención de conservar la tregua durante 36 horas, desde las 12 horas local del 6 de enero hasta la medianoche del 7 de enero. La orden de cese al fuego del presidente fue dictada el jueves después de un llamado del patriarca Krilin, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hacemos un llamado a la parte ucraniana para que proclame el cese de las hostilidades y les dé la oportunidad de asistir a los servicios de Nochebuena y de Navidad en unas declaraciones del Kremlin leídas por el portavoz. Mientras tanto, Denis Pushilin, líder interino de la República Popular de Donetsk, declaró sus tropas no llevarían a cabo ninguna acción ofensiva durante la tregua, al tiempo que no dejará que ninguna provocación ucraniana no se rinda sin respuesta. Las fuerzas rusas no le permitirán al enemigo cualquier oportunidad de utilizar las horas de vacaciones para mejorar sus posiciones a lo largo de la línea de contacto, añadió. Para Global 80, Bárbara Maoli.